que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo último día con los compas de la mafia vamos a castear un rato pues aquí andamos bandita el plan pues en la mañana hicimos un poquito de tratamos de agarrar unos atún en senegaro pero ahorita andamos aquí castellando en la orillita y la idea es tratar de agarrar unos pulguitos, unos gallos, unas cuberas, a ver que nos da si muy ya está el compa Adrián, todo bien, todo bien compa Arturo, los dos Jorges, Jorge Acosta, el compa Jorge listos para castearles señores, así que vamos a darle ¿Ya le salió? ¿Ya le salió? ¡Ah! ¡Agua! ¡Mira los malos nochones! ¡Mierda! 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 ¡Un cuadro y el cuarto! ¡Mierda! 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 ¡Trimpletes! ¡Trimpletes de toros! ¡Cuatriza! ¡Un cuadro y moto! ¡Cuatro! que rollo anda que andamos amigos bien trincados con la toriza con la toriza segundo toro del viaje para mi señor bueno los primer toro de hoy bueno amigos segundo toro del viaje último día con el snook mafia vamos a ver si nos pega algo mas mira que es trebal y barry eh mira ven esos pelicanos wey no se puso no se puso no se puso no se puso un toro sin ya ¡Toro! 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 Bueno amigos, segundo toro de hoy ¡Toro! ¡Toro! ¡Toro número 2! ¡Toro! ¡Toro! Toro, son dos toros Tienen también esas pendejadas Andale, que fue eso? Toro Toro? Agua 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 Ahí está Ahí está A ver que lo sacan menos tiempo Representando No se crea compa, haga lo que quiera Ahí le corta todo Buen tiro Jorge Último viaje Capitan Bueno amigos, número 3 Le doy Ahí le viene Vamos Uh Ahí Voy a quitarle el cuadro para tu video Otro toro, numero 4 Voy a cortar aquí Que no pegue, que no pegue Que no pegue, que no pegue Que no pegue Que no pegue Que no pegue Bueno, uno más señores Que no vaya bien Ahí está ¿Qué es? Agujón Si es Agujón ¿Tallito? Agujón ¿Trevale? 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 ¿Prende mi cámara? No, jala No, prende Me hace que es Agujón ¿Por qué no estás saliendo para arriba? No es Agujón No El toro para arriba El señor de los toros Hay una otra No, es una sierra ¿Qué tal? 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 Bueno amigos Pues así cerramos nuestra travesía Por acá, por Vallarta La verdad Una chulada pescar con estos viejos De Stup Mafia ¿Qué tal, Barry? Ahí en la descripción va a estar Toda la información de contacto Por si quieren venir hacer esta pesca 100% recomendada La verdad Súper chingón La verdad Muchísimas gracias Gracias Barry por venir No, no, no El súper chingón Sus redes sociales Información de contacto Muchas gracias Jorge Cosa También que nos acompañó Hermano Gracias hermano Vamos, vamos La pasamos chingón Al compa Jorge Y mira, acuérdate Al bari Unas palabras al bari Ahorita vamos a darle un ratito más Nos queda como una hora Vamos a darle un ratito más A ver si levantamos uno más ¿Por qué no? Si se levanta uno más Pues ese va a ser otro video Este... Pues vamos a seguirle dando Pero ya cerramos el video De la pesca de toros Que tuvimos el día de hoy Muchísimas gracias también a este viejón Gracias viejón Saludos Muchas, muchas gracias Y gracias a ustedes también Por quedarse hasta el final del video Como siempre ya saben Ahí abajo les dejo mis redes sociales Instagram y Facebook Por si gustan seguirnos Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima